Muy buenas a todos, aquí Kyrox está metiendo desde FODLAND, un nuevo episodio de Fire Emblem Rehauses. ¿Houses? ¿Houses? Bueno. Vamos a seguir con nuestra... Me parece que es el primer combate, misión, la batalla de las tres casas. Para sorpresa generalizada, un joven mercenario ha sido elegido para dar clases en academias oficiales. Todos sienten curiosidad por ver qué será capaz de hacer en el simulacro de batalla que enfrenta las tres clases. Mi duda es, yo no voy a combatir, pues soy profesor. O los otros dos también van a combatir, la Edna Carapapel y el otro. Tengo que guardar. Vale. Zona de peligro, por lo que... Vale, eso es lo de siempre. La batalla de las tres casas. Nubes blancas, capítulo 1. Las tres casas. Tiempo para una batalla de maldita, ¿eh? ¿Cómo deberíamos ir a esto? Bueno, tú serás nuestro comandante, eso es por supuesto. Solo no lo arreglar y todo será genial. ¿Tienes que enseñar? No escucho el juego, no sé qué pasa. No, 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 no sé qué pasa mi tele. Eh... Déjame a mí. Dejame a mí. Ni se te ocurra. No vayas con ese rollo, ¿eh? Que me voy del equipo. No. Just be a harmless little stomach bug making the rounds. No. Bueno, bueno, qué una conversación fascinante que ustedes están teniendo. ¿Puedo nos acompañar? Dios mío, no puedo creer que te hubieras en tantas esquemas crudidas para obtener la ventaja. ¿Tienes ningún honor? Si ese era realmente mi esquema, no estaría hablando de eso en la abierta. Estoy afraid de que tienes que esperar hasta nuestra batalla para ver lo que realmente está en cuenta. Es irrelevante, en cualquier modo. Lo que tienes que planear no te salvará de una derrota de descanso. Ella tiene un punto. Aún, estoy más contento de ver qué tipo de esquemas que esa mente de tu mente conjura. ¿Lo has escuchado, Teech? No podemos dejar a estas buenas personas. Claro, un combate fair, como todas las luchas son. Buena, Teech. Juega en Inocente ahora, así que no se vea lo que viene. Oh, qué precioso. Parece que tú y los estudiantes se han convertido muy rápidos. ¡Friends! ¿Por qué me parece que te han fallado a los dos con este tío? Estoy afraid de que es hora de reunir la estrategia de estrategia de estrategia. Lo siento, profesores. Es hora de volver a mi entrenamiento, por lo tanto. Clogg, Edelgard, hasta que se nos reunimos en la batalla, adiós. Estoy esperando a asesuar sus habilidades. Espero que no se desaponten. Espera, si ves un incómodo... Vale, esto sí, ya no nos lo dijeron. ¿Puedo mover al bicho este? ¡Ay, que puedo hacerle que salte! No puedo mover hacia otro lado, creo. No me deja. Lo puedo hacer que salte. A ver, magia. Los personajes que dominen la magia podrán usarla para atacar o para sanar. En función... ¡Joder! ¡Claro, soy imbécil! ¡La magia! ¡Ay, qué tonto soy! Si... Si... Mi mentalidad de healer tenía que haber cogido a los magos. Bueno. Las magias ofensivas se deben equipar, por lo que se sustituyen a las armas. En cambio, para emplear magias curativas de apoyo no es necesario equiparlas. ¡Encima! Toda magia tiene un número máximo de usos que se repone al finalizar la batalla. ¿En serio? ¿Ya no existen los tomos arcanos? ¡Ya tengo que ir comprando! Me he cogido mal. Preparativos para la batalla. Uy, espérate. Unidades. La gestión del inventario. Y... A luchar. Vale. Ya está. A ver, unidades. ¿Qué tenemos? ¿Yo estoy en la batalla? ¿En serio? Guantelete de hierro. No sé si cambiar a... A... Marín, que tiene una espada de práctica por el guantelete de hierro. No, este no. Es que lanza de hierro, me acuerdo que era mejor que... O sea, era hierro, acero y tocha, creo. Si mal no recuerdo. Es que no sé. De momento, creo que así vamos bien. Si la han puesto, así será por algo. Luego tendría que intercambiar a los personajes para que suman nivel, no vayamos a pensar. A luchar. Derrota a todos los enemigos. Todas las unidades caen. Vale. Vale. Pero va a ser un Mattel Royale aquí. Que de hecho, no sé si la habrán cambiado ya. Iban a cambiar al actor de doblaje de... Del protagonista. Porque digamos que se ha relacionado con una campaña de acoso y no sé qué. Igual que con Yakuza. Bueno, con Yakuza fue peor. Bueno, con Yakuza fue peor. Porque con Yakuza cambiaron todo el personaje. No sé si era a Mure el que habían cambiado. Pero cambiaron todo. O sea, expresiones faciales, el doblaje, todo. Empezamos bien. Empezamos bien. Hay muchos nombres españoles, ¿no? ¿Ya? Bien. Nivel 2. Para ti. Has ido a por lado y has salido trasquilado. Tonto. Ferdinand. Adiós. Adiós. A ver, este lo meto en el bosque. Este hay que... Este lo muevo aquí. No. Para que ataque. Yo uso mucho el terreno. Yo uso mucho los bosques. Correcto. Pero pensaba que... Yo que sé que se agache un poco en plan de... ¡Ay! Que no puedo ni con mi alma. No sé en plan de... ¡Ay! Y la teo del hacha. Aquí. Tienen barrera a los cabrones. Uy, 73. Me la como. Me ha atacado... ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Me ha atacado de frente el cabrón. Me ha atacado de frente el cabrón. ¡Ay! 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 A ver, espérate. Vamos a evaluar la estrategia. ¿Tú me devuelves el ataque? Me mataría. Yo le quitaría mucho, pero me mataría. Porque encima la magia es súper efectiva. Pero si combino con esta... y ahora... y ahora... 99. Raro será que falle, ¿sabes? Me ha pasado una vez. Me ha pasado una vez. El nuevo profesor es bastante fuerte. Supongo que tendría que llamarlo hoy. Esa es la cera de oro para ti. Sí, pero ahora tengo dos personajes en la mierda de vida. No esperaba tanto. Jolín con el tutorial. Ah, pero esta es... Ah, vale. Esta cura. Perfecto. Vamos a curar. O sea, han mezclado los magos negros con los blancos, básicamente. En ningún momento he dicho eso. Esta es una buena oportunidad para nosotros. ¡Vamos a cazar! ¡Que, que, que guarro sois! ¡Que guarro sois! ¡La madre que os parió! ¿Vais a ir los dos contra mí? ¡Valientes cobardes! Uy, el power up se no me ha gustado ni un pelo. El power up se no me ha gustado ni un pelo. Y tú estás jodido de vida, así que... muévete para acá, a la zona más profunda del bosque. Tú quédate para acá. Tú curale. Han cambiado muchas cositas. Que no sé hasta qué punto me gusta y me disgusta, la verdad. Venga, te lo voy a poner fácil. Yo soy aquí el OP del grupo. Me están dando ganas de jugar al ARC. Pero muy fuerte. ¡Uy, qué cabrona! ¡Venga, cuéntame otra! Con 58% casi nunca acertas, cabrona. ¡Venga, cuéntame otra! ¡Ah, y recupera vida! Coño, esto está muy cheto, ¿eh? Ahí llevas. Si hubiera decidido que las unidades no respawnen... Bueno, aquí en este caso no, en este caso. Simplemente se quejaría de esta. A ver, este... Este es tipo tanque. Ojo, cuidado. Me hace 12, no. Me voy a asegurar. Me meto aquí. Y la tracha se va a llevar todos los golpes, creo. Así que la voy a curar. ¡Ay, no! Pensaba que se podía intercambiar... Soy gilipollas sin intercambiar ahí. No puedo mover más al centro aquí. Ah, puedo curar. Ah, pero eso puedo usar 5 curaciones. Venga, me la voy a reservar por si acaso. ¡Buena! El bosque es mi amigo. A ver, cojo a este. A ver. Es que no sé si atacar. Ah, no, 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 no. Atacar con esta no. Con este. ¡Coño! Pincho aquí. Lo muevo aquí. Es que es dejar muy experto a un arquero. Y el arquero, por definición, es bastante frágil. Tiene 14 de vida. No. Estoy dejando de lanzar aquí muy... Que haga sus cosas. Y no es plan. ¡No! Ahora tengo apoyo de 3. Se puede acelerar, creo. Entonces, ahora cojo este. Que raro que no hable. A ver, ¿cuánto le quita? Me la juego. Perfecto. ¡Hala! La familia... De leones... De los leones azules. ¿Cómo se llama? ¡Ana mierda! Así con el hacha me recuerda a una yandere. No sé por qué. Hacha, maga... O sea, maga y maga blanca. ¿Tú qué eres? ¿No puedo ver qué eres? ¿Es plebeyo? Sí, con esta voy a usar la magia. A esto no me muevo para que se coma esto. A esto no me tomo en la hierba. Y me tomo una poción. ¿Quién está? A ver, esperar. Moraría que si das a esperar... No se calentara tanto el tema. O sea, se pudiera recuperar vida. ¡Que tira hachas! Ah, claro. Te vale un hacha de mano. Claro. Hostia, qué cagada. Y esa es maga. ¡Oh! Y... Me pinta mal. Bueno. Aún hay esperanzas. A ver. Me pinta mal. Y me da Con 33% de probabilidades Y me da Párate los huevos Uy, que asco Pero macho, es la niña de las probabilidades No me jodas Hostia, pues la he cagado La he cagado muy fuerte En esta pierdo una unidad seguro En esta pierdo una unidad seguro Espero no perdera algo Si pierdo Kyrox Me parece que pierdo todo el combate Miedo me da Claro, porque es Nosferatu La magia de la otra Se cura y recupera uno de vida O sea, recupera un porcentaje No, no, que de esta no se libra Buen trabajo Vale, pues ya no ¿Cuántos tengo que curar? Me quedan 5 usos Ah, púca broma 수, para cada maravilla Gracias Me coloco aquí, me voy a curar. ¿Cuál es el rango de este? Lo movilizo sutilmente. ¿Tengo pociones? El tío no se mueve, ¿no? Clásico, clásica defensa. ¿Qué me costaba esto? No recuerdo. Ah, los usos del arma. Ah, vale. ¿Cuánto tiene de arma? Ah, vale. Simplemente puedo comprar otro nuevo, supongo. Al final el lancero no lo han usado para nada, ¿eh? Pobrecillo. Pero a mí es una academia militar, ¿o cómo va esto? Digo el 4, perfecto. Sello intermedio. Joder, las suites también se ponen a mil. Claude lo ha hecho estupendamente. Su motivación sube al máximo. Creo... O sea, espérate. Sí, sí. No veas cómo se pone la suites también. Quiero que pase el verano ya. Porque estoy hasta los huevos de los ventiladores. Todos han luchado bien. Me alegro que habíamos ganado. Me alegro que habíamos ganado. Bueno, la chica del hacha no piensa que no piensa lo mismo. Creo que me he equivocado de bando, ¿eh? No me van las trampas. A ti te renecaba un segundo plano, lo siento. Y lo dice la única que ha palmao, por mi culpa. Y lo dice la única que ha palmao, por mi culpa. Bueno, sería más de una sorpresa si hubiera nuestro profesor. No te crees que es un poco difícil de dar a Gerrold todo el crédito, Leone. En cualquier caso, es claro que solo ganamos por nuestra nueva guía de los mentoros. A ver, este tío es... Me busco la vida como quiero. No sé si me gusta este tipo, ¿eh? No sé si he cogido bien. Tu trabajo con los estudiantes fue increíble. Yo puedo ver que Gerrold te ha entrenado bien. Yo espero que pudieras usar la ocasión para conectar con los estudiantes. Así ha sido. Yo estoy muy feliz de escucharlo. Nada me agradaría más que si hubieras usado este año para crecer más cerca. Por supuesto, la batalla de Mock fue una práctica. La verdadera lucha es la batalla de Eagle y Lion, que tendrá lugar durante el Mundo de Wyvern. Estás esperado de entrenar a los estudiantes correctamente, así que no te humildes a la Academia durante la tradición que es la batalla. Como por hoy, te he llamado aquí para decirte de tu misión por el mes adelante. Tu clase es para disporar de algunos bandidos causando problemas cerca de aquí. ¿Bandidos? Los que se conectan con el monasterio de Gerrold Mock tienen una obligación moral moral para ayudar a los que necesitan. Sin duda de su estado social, los estudiantes no son una excepción. Cada mes antes de que la luna de Mundo recibe, cada casa de la casa de Mock recibe, los estudiantes tienen que completar su misión asignada. Bueno, haces como fichaje nada más. Vale. Puedo sentir algo especial dentro de tu corazón. Tengo grandes esperanzas para ti. ¡Bandidos! ¡Hoy! ¡Hola, Sotis! ¿Te imaginas cuando nos conocimos? No te vas a caer tan malo de nuevo, ¿verdad? ¿Tienes no palabras para mí? No me digas que estás en shock de escuchar de mí. Bueno, pues me tienen que cerrar en Arkham entonces. Todo bien. Cierto. Mi personaje es súper elocuente. ¿Qué es este noxenso? Otra vez este es un normal. ¿Tienes nobles pipsqueaks es posible? No se ha dicho nada sobre los reyes de Danceros que están en nuestro camino. Te has demostrado que no se valiente. Te has demostrado por algo tan trivial. Me esperaba que te llegas a lograr tu objetivo, a pesar de la vuelta. Pero ahora, un hijo de los reyes de los reyes de la captaña, está en juego. ¿Qué interesante? clásico en fin chicos lo vamos dejando por aquí espero que os haya gustado dejad vuestro like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo vale hasta luego